Sin hablar de frente a los manifestantes que enviaron el pliego petitorio al alcalde Juan Manuel Gastelum y a todos los regidores, dio respuesta a cada uno de sus solicitudes, donde destaca que el predial no subió y que lo pueden revisar en el periódico oficial. Dijo que no incrementó el impuesto al alumbrado público, pero sí que hubo un ajuste. Que están de acuerdo en no privatizar la basura, que no removerán al secretario Marco Antonio Sotomayor y en total fueron 21 puntos. El compromiso es darle respuesta. Ese es nuestro compromiso. Porque además de ser un compromiso, de ser una convicción, de dar respuesta a la petición ciudadana, es una obligación legal. Ese es el compromiso, darle respuesta. Si ellos no están conformes, porque ya lo han expresado, que no se van a ir de todas maneras. Pues bueno, pues ni modo. Por eso decía yo hace un ratito, es conminarlos a que no perturben la tranquilidad del transeúnte de aquel ciudadano que viene a cumplir con sus obligaciones. Habernos informado nosotros sobre el pliego petitorio y después, o pasar conjuntamente, yo iba a invitar a los medios de comunicación para que el pliego petitorio lo hubiéramos recibido nosotros y ustedes se hubieran dado cuenta de ese pliego petitorio. No sé el por qué, con qué intención lo hizo, de boicotear el trabajo de nosotros, diciendo o haciendo las cosas primeramente a ustedes y después a nosotros. Ante esto, el ciudadano Juan Ramírez, quien confirmó que no fueron avisados del informe público, pero sí que se iba a reunir con el secretario de gobierno más tarde. Después de esto, analizarían si remueven o no el plantón frente a la entrada. Vamos a analizarlo ahí en la mesa y viendo la respuesta, seguiremos viendo si nos quitamos o nos quitamos o seguimos aquí en el plantón. Él creo, dijo que no nos quitaban por ninguna, que no hay represión, esperemos que no haya represión para ninguno de nosotros, porque si hay represión hacia mí o hacia alguien de los compañeros, los vamos a hacer culpables porque nosotros somos y no somos ciudadanos. Entre otros puntos que resalta, el presidente municipal asegura que renuncia a su fuero, que analizará si se reduce el salario en 50% y que habrá cancelación en gastos de publicidad. También recordó que el pasado sábado hubo una manifestación de tirar la basura en Palacio Municipal, lo cual lo vio como un apoyo que alguien le dijo que en realidad esto era para expresarse en contra de Enrique Peña Nieto. Luego dijeron que por qué teníamos ahí los camiones. Bueno, pues es que nos dijeron que no hay mucha gente, había que recoger la basura. Pero luego me habla un amigo que muchos de ustedes tal vez conozcan y me dice, no, la idea no era en contra tuya, era para demostrarle a Peña Nieto que estamos inconformes. Perdimos seis horas de la mañana que esos camiones, en lugar de andar, estar ahí, anduvieran recogiendo la basura. Y todavía me dicen, no, pues por qué los pusiste ahí. Pues no dijeron que iban a ir un chorro de gente a tirar basura. Y lo más triste, en donde denota su poca cultura, su poco aprecio a la ciudad, es llegar y romper las bolsas y tirarlas ahí. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN, UTV, Unirradio Informa. ¡Gracias!